La pareja de presuntos antisociales aparentemente estaban bajo el influjo de bebidas alcohólicas y armados con un cuchillo, ingresaron a una tienda de barrio para robar todo lo que pudieron. Está compuesta por una adolescente, mujer de 17 años y un adulto de 18 años, quienes bajo el empleo de un cuchillo habrían ingresado a una tienda. Construyen la voluntad del que se encontraba a cargo, que es otro menor, logran sustraer dos celulares, logran sustraer algunos billetes y bueno, pues emprenden la retirada. Pero bueno, pues este menor y la víctima dan alerta a los otros vecinos y realizan la búsqueda y afortunadamente logran arrestarse. La pareja de jóvenes ahora están a la espera de su audiencia cautelar, luego de que se encontraron en su poder algunos de los objetos que presuntamente fueron robados de la tienda.